Pero hoy ya municipios como Isamal, como Valladolid, ya tuvieron su medio maratón, hubo una carrera la semana pasada, Pulsa Telena, me parece que lo que usted sembró hace 47 años, hoy lo estamos cosechando, porque hoy estamos encontrando no solamente en la ciudad de Mérida, carreras en el interior del Estado que también nos permitan ir fomentando esta actividad física que de alguna manera nos permita seguir presumiendo el nivel de calidad de vida que tiene el Estado. Yo ya tenía anotado por aquí, porque no la vi, el nombre de doña Lidia. Creo que si hay alguien a quien hay que reconocer y que no le dé pena, aquí sabemos que es un matriarcado. Doña Lidia me tocó, el primer evento oficial que el año pasado tuve iniciando la administración fue esa carrera, porque fue a inicios de octubre, el gobernador Mauricio Vila y esta nueva administración empezamos el primero de octubre con la confianza de ustedes, y fue el primer evento. Y la realidad es que a quien le tocó tener que entregar a la fruta y la hidratación fue a España en Libia, y a toda la familia que está detrás de Don Víctor, que finalmente es el que ha dado la cara por él. Me parece que independientemente de la buena voluntad que los gobiernos en turno tengamos, me parece que el mayor sabor que tiene esta carrera es que llegó para quedarse, que ha tenido por supuesto, gracias a ti y a tu imagen, y a lo que hoy tú representas, pues la oportunidad de que entendamos de que los gobiernos están de paso, y de que hay programas y hay eventos como este que llegaron para quedarse, y que deberán de seguirse manteniendo. Nosotros llegamos y no encontramos un presupuesto destinado a esta carrera. De verdad hicimos una escuela, esto el año pasado lo estamos haciendo en este, lo acaba de decir el alcalde, no ha sido un año fácil, es un año de recortes, un año que en todos los sentidos, desde la parte municipal, estatal y federal, hemos tenido que adecuarnos, hemos tenido que adaptarnos. Y lo que yo quisiera ofrecerles es que nosotros ahorita que estamos en todas las dependencias haciendo nuestro presupuesto, nuestro POA 2020, ya poder ponerle un recurso, etiquetarle un recurso para que, no tenga usted que estar esperando a ver si son 5, si son 10, o que me dará algo el Instituto del Deporte. El que sepa la comunidad deportiva que cuenta con un recurso etiquetado para que eventos como estos se mantengan. Quiero, quiero, quiero felicitarte también, doctor, tuve la oportunidad, tal vez como lo mencionas, de visitarnos, nosotros ya tenemos una academia de iniciación deportiva en MUNA, hicimos una visita y fuimos a constatar lo que de verdad, de manera política, la autoridad en el municipio está haciendo por el bien de los niños y de las niñas y jóvenes de su muestra. Me parece que hoy no estamos en época de campaña, ni deberíamos estar, me parece que hoy todos debemos de sumarnos, de tomarnos de la mano, me parece que este tipo de eventos, junto con la colaboración de los equipos MUNERS, que hoy también cada uno trae su camisa, pero finalmente en la carretera todos nos sumamos, todos nos alentamos, todos nos hidratamos, creo que hoy es lo que debemos de buscar. Me parece que hoy también hay que reconocer que esta carrera permite que haya esa suma de esfuerzos, desde don Eduardo López Calzada, con el INAH, con las facilidades, me parece que hoy también tenemos a Cultura, vamos a tener a Turismo, hay que buscar que también la Secretaría de Turismo también le ponga y le destine un recurso, porque me parece que la fiesta no empieza a las 6 o 7 de la mañana de ese día 6, empieza desde el fin de semana, que llega un buen número de gente a pernoctar en la zona, le daña a la carrera, ¿no? Entonces me parece que esto también va a dar la oportunidad de una derrama económica para el municipio, todos los eventos que debemos de considerar en un marco de turismo deportivo, posiblemente en lo local, en lo comunitario. Agradecerle de nuevo la confianza, me parece que hace un momento estuvimos haciéndole un reconocimiento al inspector Sergio Despacius de la Policía Federal, me parece que también la policía juega un papel fundamental, yo tuve la oportunidad el año pasado de acompañarles, y de verdad la seguridad de los corredores que está bien protegida con el apoyo de la Policía Federal, de la Policía Estatal y por supuesto de las policías municipales de los dos municipios que intervienen, que en este caso son San Helena y Muna.